¡Esa niña no es ninguna niña! ¡Es una mujer! ¿En qué momento me quedé ciega? ¿En qué momento me quedé sorda? Gracias por cuidarme. ¿Cómo se entiende algo así? A mí, a mí me apostó. Lo mío fue debido a muerte. Yo no voy a ir a parar a la cárcel. Tiene otra mujer. Jorge me engañaba a mí. Jorge es mi papá. Yo estaba ocupado, por eso no te podía atender. No tiene nada de malo andar con alguien, siempre y cuando no sea casado. ¡Estás asqueroso! Perdóname, por favor. Estoy enamorada de otro hombre. Está mona tu noviecita. Me construí una mentira enorme. ¿Cómo sabes cuando estás enamorado? Lo que está pasando, está pasando a mí. Es que no sé con quién más hablar de esto, Nacho. Mira, los muchachos tienen una notición que te van a platicar. Tienes una noviecita. Fresa, no te cases. No se va a casar. No, no. ¡Muria! ¡Es el jardinero! Perdóname. Una pesadilla que no termina nunca. El cáncer ha invadido otros órganos. Siempre fueron muy unidos. ¿Qué será verdad, Beatriz? ¿Por qué me llamas aquí? Somos una mercancía que espera el maldito de género. ¿Quieres invertir algún dinero? ¡Asacina! ¡Asacina!